Broche de oro a la 35ª Semana Cervantina de Campo de Criptana. El pasado viernes se celebraba en el Teatro Cervantes el acto de clausura con la entrega de los reconocimientos de este año a distinguidas personalidades del mundo de la cultura, la medicina, la justicia o la música. Previo al inicio de la celebración, los reconocidos participaban de una recepción oficial en el Museo del Pósito, en la que todos indicaban sentirse muy orgullosos de sus respectivos nombramientos. Su Alteza Doña Beatriz de Orleans, el juez de menores Emilio Calatayuz, el médico José María García o la directora de la Coral Santa Cecilia María Isabel Beltrán fueron los homenajeados, a los que se sumó la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuyo reconocimiento fue recogido por una componente de su equipo de gobierno al no poder asistir. Y desde muchísimos años estoy escuchando lo que hemos comentado en Madrid, que es muy conocido y de verdad que es un verdadero honor y me siento muy emocionada que me hayan invitado ya a compartir este último día de esta semana tan gloriosa para vosotros. Es un placer y desde luego pues siempre te gusta volver a tu tierra y a tus orígenes como la mancha, porque antes de Granahí no soy manchego y la verdad es que te premienes en tu casa hoy día, tal y como está el tema y tal y como está la justicia, pues doble satisfacción. Muy, muy honrado, creo que inmerecido, como decía Emilio, y además al compartirlo con personalidades de tan alta consideración, importancia y relevancia por sus méritos, yo creo que auténticamente reales, pues doblemente orgulloso de ello. Muy agradecido además a mi pueblo, como siempre. Emocionada y contenta de participar en el día de hoy en un acto tan conmemorativo de nuestra cultura que Lola se haya acordado de este pequeño homenaje como socia de honor que creo que se merece cualquier persona de Campo de Criptana. Muy agradecida y muy contenta de poder participar. Por su parte, el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres afirmó que la clausura se convierte cada año en un acontecimiento único para la población debido a la grandeza de las personalidades reconocidas. Un lujo que según Lucas Torres ponía fin a una semana cargada de actos culturales de gran importancia. A todos ellos les quiero dar en nombre del Ayuntamiento, en nombre de la Corporación y del pueblo en general, darles las gracias, darles la bienvenida y bueno, pues celebrar una clausura tan importante como ha sido toda la semana, que yo creo que ha sido una semana cargada de actos culturales muy interesantes y que yo creo que desde la pintura, el cine, la presentación del libro que el otro día algunos de los presentes hicieron con mucha maestría, yo creo que hoy el acto de clausura va a ser pues de la misma talla o más que ha sido toda la semana. Por otro lado, el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas Torres, felicitó a los galardonados y a la asociación por seguir haciendo de la semana cervantina algo único en Castilla-La Mancha. Un acicate más a un pueblo que según el delegado, desarrolla un turismo de elevada calidad. Todos los que son de Campo de Criptana y pasan por esta asociación se sienten orgullosos de esta tierra, pero aquellos que vienen invitados y galardonados a esta tierra, a este pueblo para, bueno, pues para festejar esta semana cervantina, se hacen criptanenses automáticamente y se hacen gigantes automáticamente. Y desde luego, desde el Gobierno regional apoyamos estas fiestas, apoyamos esta semana cervantina, apoyamos el turismo de calidad con mayúsculas que se vive en Campo de Criptana y apoyamos al Ayuntamiento de Campo de Criptana. A los nombramientos se sumaron también la parte literaria que corrió a cargo del abogado Tomellosero Blas Camacho Zancada, quien disertó sobre el papel de la fe en la inmortal obra Don Quijote de la Mancha y un homenaje al artista recientemente desaparecido Eloy Teno. El acto completo podrán seguirlo en Mancha Centro Televisión el próximo fin de semana en nuestro habitual programa especial.